¡Gracias! ¡Gracias! Son dos hermosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres. Sé que sientes mal mismo por ti, perdóname, sin ti no sé qué hacer. Son dos hermosas que hablarán de ti, las son dos hermosas que te gritan fuerte y cada uno significa lunes, llorándote, sin ti no sé qué hacer. Hermosísimas cosas, son dos hermosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres. F devastated. Comenzuela. ¡Gracias! ¡Gracias!